Para nosotros que quede bien claro que lo primero es el rugby y lo primero son nuestras selecciones nacionales. De hecho, deciros que aproximadamente del presupuesto que esperemos consigamos alcanzar, lo que tenemos presupuestado alrededor de los 3 millones de euros, 3.300.000 euros, entre 1.800.000 euros y 1.600.000 euros, fijaros la cifra, irán destinadas a lo que es la alta competición. Eso abarca desde lo que son todas las selecciones nacionales. Como novedad para este año, se va a empezar a trabajar con grupos desde la selección sub-15, sub-16, sub-17, así hasta llegar a la selección absoluta, que era una de las carencias que yo creo que el rugby español demanda. El vacío que había entre la selección sub-19, en este caso, con la selección absoluta. De hecho, se va a crear la selección, tanto masculina como femenina, una selección A, que es la que va a dar la continuidad a esos jugadores y jugadoras para llegar a lo que es el objetivo en cuanto a selecciones nacionales. Nunca había visto una macro concentración. Es una idea, no sé, surgió y sinceramente creo que es muy positiva. Pero también te digo que lo tendrán que permitir el corazón de todos los tíos que han trabajado por hacer esto, porque esto es un quilombo impresionante. Y es verdad que optimiza recursos económicos, que es importante en los tiempos que corren, pero lo más importante es que enriquece al grupo. Técnicos, fisios, médicos, la convivencia es extraordinaria, las condiciones son las mismas. Brais ha generado también un instrumento muy bonito de apadrinar los jugadores senior al partido de la sub-18, con consejos muy directos, presentándose el 4 de la española al 4 del equipo rojo al 4 del equipo azul. Después del partido habrá un feedback entre ellos. Es una liga de 10 partidos, 5 este año y 5 el año que viene. El objetivo es conseguir 35 puntos en total. Para ir a Rusia yo creo que podemos ganar, estamos en el mundo 18 en los rankings de la mundial encima de Rusia, igual Bélgica, y luego queda Rumanía, Georgia y Portugal. Cada partido lo que queremos lograr es puntos. Los jugadores franceses fueron convocados y de hecho Brais estuvo durante todo el mes de agosto trabajando por todos los clubes de Francia, con todos los jugadores, entrenadores y presidentes de los diferentes clubes, para tratar de que los mejores jugadores estuviesen con la selección nacional. En aquel momento todo fueron buenas palabras y a partir de ahí, lógicamente, Brais siguió trabajando junto con la dirección deportiva para formar el mejor equipo posible. Cuando llegó el momento de la convocatoria de la ventana de noviembre, nosotros, como Federación Española de Rugby, convocas a una serie de jugadores que pretendes que estén y que formen parte de la selección nacional. En la época de Regis, y no quiero decir ni que sea bueno ni sea malo, se utilizaron más de 90 jugadores y nosotros consideramos que eso viene dado por un solo motivo, que los jugadores elegían cuando venir a la selección nacional. Y por ahí, el presidente de la Federación Española no pasa. La selección española vendrá a los jugadores que quieran venir y cuando los necesitemos, no cuando ellos quieran. O cuando los entrenadores de los clubes franceses quieran dejar a los jugadores venir a la selección. Es mejor disputar los partidos con los que realmente quieren estar y sabemos con los que vamos a contar, no que un viernes, antes de un partido, no sepamos nada de un jugador y que no venga. Nosotros hicimos la convocatoria en tiempo informa, comunicamos tanto a la Federación Francesa como a la IRB de que existía esa convocatoria para esos jugadores. Ellos tienen la obligación de asistir a la selección nacional. Si no asisten a la selección nacional tendrían que renunciar, como así les indicó tanto la IRB como la Federación Francesa, de que tienen la obligación de asistir a la convocatoria de la selección nacional. Tienen la obligación. Al no asistir, la única posibilidad de que ellos tengan para volver y poder jugar con sus clubes es mandar la renuncia a la Federación Española, pero la Federación Española tiene que aceptar esa renuncia. Si no se acepta, no se puede jugar. La selección nacional la hacen desde la dirección deportiva hasta los seleccionadores nacionales. No podemos estar dependiendo de una decisión de un entrenador si quieren venir o no quieren venir. No. Vamos a trabajar con un grupo de trabajo y donde estarán los mejores y los que quieran estar. Es verdad que también hemos diferenciado ya dos grupos entre Absoluta y España. El objetivo es, claro, llegar a abril con las máximas garantías posibles para entrar dentro del Mundial. Ser competitivas en esas fechas. Es cierto que es una muy buena ayuda tener este tipo de partidos para saber dónde estamos y para saber a dónde queremos llegar. Ganar un partido en una serie mundial es muy difícil. El nivel es muy alto. Cada año todavía se complica más. Nos acercamos más a las Olimpiadas. Los equipos cierran filas. Y se está convirtiendo en una competición que ya, aparte de ser la más importante del mundo en cuanto a siete, los equipos están apretando mucho. No es preocupante estos últimos dos torneos. En Australia el equipo funcionó bien. Trabajamos a nivel que nos toca y sacamos puntos. En los siguientes dos torneos el equipo no funcionó mal. De hecho, muchos de los partidos que perdimos estuvimos muy cerca de ganarlos. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, el contexto es muy complicado. El año pasado trabajamos con Emerging y estoy en estos cinco días de actividad con los sub-18 para seguir trabajando sobre los jóvenes y las promesas que seguramente sean los que nos abran las puertas del futuro y habrá que hacer los reemplazos que haya que hacer sin ningún problema. Gracias por ver el video.